Wanda Nara está otra vez en boca de todos por sus groseros errores con el Photoshop. Ahora se mostró super sensual en la bodega de su casa pero la aplicación le jugó una muy mala pasada. Su impresionante vestido quedó opacado por Zou Desliz y todos se lo hicieron saber. La rubia posó junto a los vinos más exquisitos con un atuendo para el infarto. Sin embargo, le pifió cuando quiso reducir el tamaño de sus piernas y la cintura. El soporte y las tablas del mueble quedaron desproporcionados y parece que todo se va a caer. Ante las críticas, Nara optó por bloquear los comentarios y no amargarse por el que dirán. Solo dejó el mensaje que publicó su fotógrafo, rubia, linda, inteligente y con un champán en la mano, más no se puede pedir. A la rubia se le escapó un grosero error con el Photoshop. No es la primera vez que comete este tipo de blooper. En octubre se dislocó el codo en una foto donde está rodeada de objetos del Inter, el equipo de fútbol donde juega su esposo, y pasó un papelón. Cuidado con el codo, Wanda. Por estas horas, la rubia también está envuelta en un escándalo familiar. Su cuñada, Ivana Icardi, se despachó contra ella en las redes sociales y hasta le dijo que solo le importa el dinero. Fin de año movidito. Fin de año movidito.